¿Señora? ¿Llegó don Bruno? Sí. Buenos días, don Bruno. Hola, Violeta. Hola. Bruno. Estuve pensando en lo que hablamos anoche. Sí, no, no quiero que digas nada. Yo me imagino que la decisión fue muy difícil para ti y lo importante es que volviste. En particular estuve pensando en eso que dijiste, que harías cualquier cosa con tal de que yo volviera. Es que es verdad, Bruno. Haría cualquier cosa por ti. Yo soy tu mujer y te amo. Y no quiero desilusionarte. Confía en mí, no te vas a arrepentir. Muy bien. Si tú estás dispuesta. Acepto, intentémoslo. Gracias, mi amor. No. No, Consuelo. Las cosas no van a ser como tú piensas. Tú me engañaste. Traicionaste lo más sagrado que teníamos. Así que la cosa no va a ser tan fácil. Lo vas a pagar muy caro. Lo vas a pagar muy caro. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué crea usted? Ay, mi amor, me vuelves loca También me vuelves loco Mi amor Hay algo que te quiero pedir hace tiempo ¿Qué cosa? Me encantaría volver a ser mamá Tengamos otro hijo, ¿ya? ¿Ya? Detective Portugal Habla el prefecto Salazar Busco a Rivas, no está en su oficina No, no está, prefecto Tampoco contesta el celular No se preocupe Yo voy a tratar de ubicarlo y le digo que lo llame ¿Le parece? Voy a estar esperando Pamela Milo, te necesitan en la brigada Te estuve llamando y como no contestaste Te vine a buscar ¿Qué pasó? No, no pasó nada, pero son un cuarto para una No Me quedé rascada ¿No me haces algo para dormir? No, sí ¿Y anoche? ¿Te fuiste corriendo de la barriera? Quería estar solo ¿Qué te tiene así? Elisa, la investigación ¿Sigues yendo a la psiquiatra? Sí, pero parece que no está sirviendo de mucho Capaz que domingo tenga razón y no me la puedo No, no No digas eso O sea, si tú estás pensando En salirte de esta investigación No, sí, no voy a salir de la investigación O sea, el destino puso elisa en mi camino y No sé Capaz que elisa sea mi salvación No puedo creer Que estemos hablando ahora de tener otro hijo Ni siquiera habíamos podido Educar bien a uno ¿O tú crees que lo hemos hecho muy bien con Sebastián? Yo no me siento mala madre Por tener un hijo que sea un poquito alocado Además, todos los hijos son distintos Amor, imagínate una niñita ¡Qué cosa más entretenida! ¿Cómo? A ver, ¿cómo entretenida? No es una cartera No es un auto de un hijo No es una entretención ¡Qué pesado! Por favor, te estoy diciendo que tengamos un hijo Y tú reaccionás y así ¿Por qué no me decías en la cara Que no querís tener un hijo conmigo? ¿Tanto te cuento? No, no, no Por favor, no te vengas a tirar al suelo Porque no te va a servir Primero terminemos de enrialar a Sebastián Y después hablamos Esperamos a que salga del colegio De la universidad Y que me haga vieja Y que mi ovario no sirva para nada ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no sé, Olivia No sé Lo único que sé es que este no es el momento Bueno, pero ¿por qué no? No estoy preparado para tener un hijo todavía Bruno? Ven, vamos a mi oficio. No vengo a hablar contigo. ¿Ah, no? Vengo a hablar con tu amante. Llámalo. Bruno, por favor, no quiero escándalos aquí. Nosotros ya conversamos, esto es absurdo. Ah, Nicolás de Razoriego. Te voy a quitar cinco minutos de tu tiempo. Me imagino que no tengo que explicarte de qué se trata, ¿verdad? No, claro. Pero ahora yo... Ahora, güey. Bruno, antes que empiece a atacarme, yo... Acámosla corta, güey, ¿me pedí? Yo hago las preguntas y vos respondías, ¿estamos? O preferir ir directo al grano y contarme los detalles calientes de tu aventura con mi mujer. ¿Qué relación tenés con la Consuelo, güey? No hay una relación. Ah, eso mismo dijo ella. Dijo que era algo sin importancia. Pasajero, una estupidez. ¿Pero sabés cuál es el problema? Que de un tiempo a esta parte yo no le creo nada a Consuelo. Ni me importa una raja lo que diga. Por eso preferí venir directamente a hablar contigo. De hombre a hombre. ¿Por qué te metiste con mi mujer, güeyón? Consuelo, ¿qué pasa? Nada. ¿Hay alguien en tu oficina? No. Fue un error, entiende, por favor. Todo es verdad. Una estupidez, una tontera, algo sin importancia. Todo lo que dice la Consuelo. Más te vale que así sea. Porque es lo contrario. El único que va a salir perdiendo aquí soy vos. Tengo mucho cuidado, güeyón. No te voy a sacar los ojos de encima. Y no voy a decir nada de toda esta mierda que se es. ¿Sabés por qué? Por mis hijos. Voy a volver a mi casa. Y me voy a comer la mierda. Pero mientras yo me coma la mierda, güeyón. Te voy a estar vigilando. Una cagada más que te mandí. Y aquí corre sangre ahorita. ¿Qué? 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 ¿Hace cuántos años que venimos a esta misma playa? Ay, no sé. Muchos años. Vamos primero a la casa. Descansamos un rato y después... No, no, no. Vamos a ir a la discoteca primero. Fran, ¿estás segura? A eso vine. Quiero recorrer el camino que hizo Elisa la noche que desapareció. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fran, Fran, no, Fran. ¿Qué están haciendo ahí? ¡Sálgan de aquí! ¡Sálgan de aquí! ¡Esto no se le hace a la gente viva! ¡Ella no está muerta! ¡La estoy buscando y la voy a encontrar! ¡No se le hace a la gente viva! ¡No! ¡No! ¡No se dan cuenta del daño que nos hacen! ¡Ella va a aparecer y yo la voy a encontrar! ¡Yo la tengo que encontrar! Tranquilízate. Ya. Fran, la gente no lo hace. No hay intención. Ya. Eres una tumba. Ya. Ya, sí. Para mí tampoco ha sido fácil estar aquí. Ya. Vamos, vámonos a la casa. Yo estoy contigo los dos solos ahí. ¿Ya? Ya. Suéthima. No. Por favor, Nicolás. Dije exactamente lo que tenía que decir. No, claro. Le dijiste a tu marido que lo nuestro había sido una estupidez, algo pasajero, sin importancia. Eso es lo que valgo para ti, ¿verdad? ¿Por qué quería? ¿Feliz era que estaba enamorada de ti? ¿Que el corazón me latía a mil por hora cuando te veía? ¿Que me quería separar? Por favor. Podría haber conseguido exactamente lo mismo sin basurarme tanto. ¿Cómo crees que me sentí? Todo lo estoy haciendo por recuperar mi matrimonio. Punto. Egoísta. Puedes pretender aparentar todo lo que quieras. Pensar que nada de esto ha pasado. Pero un matrimonio feliz no vas a conseguir nunca. Ándate de aquí. No te va a resultar, Consuelo. Hagan lo que hagas. Bruno no va a ser el mismo de antes. Nunca. Tómate. Traje un tecito. Mira, qué rico. Ya. Gracias. Déjamela ir. Ya, está bien, está bien. Perdóname. Perdón. No, mi amor, sí, está bien. Mira, tú tienes que pensar que esas flores y esas fotos de la Elisa significa que la gente no la olvida. Mientras la recuerden, va a ser mucho más fácil para nosotros encontrarla. Es que no me pude controlar. Vi las fotos, las velas y... Ay, era como si estuvieran rezando por alguien. Bueno, estaban rezando por la Elisa. Y por nosotros también. Perdón. Buenos días. Hola, Bruno. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo amanece a su mamá? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, acá me tiras revisando estos planos. Sí, sí, no. Pero deja de lado esos planos y dime dónde me voy a invitar esta noche. A ver, me perdí de algo. No, vos tenés que pagar el piso, ¿cómo es? ¿Dónde me voy a invitar? Mira, Felipe pago el piso, pero esperemos más cerca el fin de semana mejor. No, no, no. Que sea esta noche. Tenemos mucho que celebrar, cuña. A ver, ¿qué tanto hay que celebrar? ¿Cómo? ¿Qué tanto? Bueno, la vida, los sueños, los proyectos, la torre. Vamos a construir la torre más alta, Latinoamérica. 60 pisos de por un grupo. ¿Te das cuenta lo que eso significa? No, 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 no se preocupe, cuñadita. Yo acabo de entrar. Ah, qué buena mosa está. Está perfecta para la invitación que nos va a hacer Javier hoy día. ¿Qué invitación? No, Bruno quiere que celebremos y que yo aproveche de pagar el piso. Claro. Sabés que no encuentro buena idea porque estoy tan deprimida. ¿Verdad? Vamos. ¿Tú por qué tienes tanta ganas de carretear? A ver. Bueno, porque tenemos las lucas, las ganas, la energía, así que me cambia la carita los dos porque esta noche nos desbandamos. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Vamos? No. Hay muchas cosas que hacer en esta casa. Me quiero ir más tarde. No, Fran, pero ¿por qué te vas a quedar? Tenemos que volver. Esta caja está llena de cosas de Lisa. Se le quedaron del verano. Ya, entonces llémosla y la revisamos los dos juntos allá, ¿te parece? ¿Ah? Ya. Señora Correa. Buenas tardes, mi nombre es Villamont. Trabajo para el área de reportaje de la revista. Por favor, solo le pido 30 segundos. No, no, está perdiendo su tiempo, por favor. Estoy a cargo de una investigación sobre el tráfico de niñas para comercio sexual. Yo sé que es duro pensarlo de esa manera, pero para mí su testimonio es fundamental. De cada 10 niños que desaparecen al año, la mitad cae en este alrededor organizado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted? Soy periodista. Bueno, salga de aquí. ¿Cómo se le ocurre? Váyase fuera de mi casa. Piensa en lo que conversamos. Acá está mi casero. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Están diciendo! ¿Qué fue lo que te dijo esa mujer? Pero qué descriteriada. ¿Qué mierda tienen en la cabeza? Fran, ¿cómo no me llamaste en cuanto se acercó? La policía tiene que saber si es cierto lo que me dijo esa mujer. ¿Pero qué estás haciendo? No, Fran, no. Quiero hablar con el comisario porque él tiene que tener esos datos. Por favor, ¡por favor, déjame hablar con él! No, no, tranquilízate. No, tú vas a ir a la casa a descansar y punto. Yo voy a comunicarme con el prefecto Salazar. Prefecto Salazar. Sí, habla Raimundo Domínguez. Oiga, amigo, ¿por qué no aprovecha el viaje? Nos trae otra ronda de martini y unas empanaditas de marisco. Para no emborracharlo tan rápido. No, 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 pero si son fritas yo no quiero. Yo tampoco, no lo paso. Por favor, estamos celebrando. Dense un gusto alguna vez en la vida. Traigan nomás las empanaditas. Salud por usted. Salud. Por ti, por ti, por ti, por todo. A ver, ya has cuenta. La Olivia me dice que tú estás demasiado encantador y que eso puede ser un poco sospechoso. ¿Qué pasa? Simplemente que estoy muy contento de contar con gente tan creativa como ustedes. ¡Ay, gracias! ¡Fue la creatividad! ¡Ay, no! Mira quién llegó. Hola, Juanito Valle. ¡Qué lata! No tengo nada que saludarla. Esa es la secretaria Raimundo, por supuesto. Es harto guapa. ¿Sí? Adivina quién le estuvo dando unos besitos hace un tiempo. Olivia, que besitos me contaste, claro. ¿Qué tal, Lea? ¿Es tan rica como se ve o le pondré yo un poquito de silicona? Ya, no se pongan nerviosos. Si una preguntita no hay, ¿ah? ¿Qué? ¿Me tiras patas? ¿Dije algo desubicado? No, no, pana. Lo que pasa es que no te podría decir si es tan rica o no es tan rica. No soy un experto. No me gustan las minas. Yo soy gay. Yo puse la misma cara que tú cuando me contó. ¡Qué fuerte, ¿o no? Olivia. Ay, que me embalo con el techo. O sea, se te quema la ropa. ¡Oye! ¡Qué homofóbico! ¿Cómo se te ocurre? Pues sí, bro. Me me ha dado un mismo. Además, ya me había dado cuenta. ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque hay que ser demasiado gay para no acostarse con ese tremendo pedazo de mujer. ¿Cómo es? Buenas noches. Buenas noches, señor Rodríguez. Luis, asiento. No, gracias. Por teléfono me dijo que tenía algunas preguntas. Sí, efectivamente. Sucede que mi mujer está muy afectada por algo que le dijo una periodista. ¿Por qué su mujer habla con la prensa? No, no. Ninguno de los dos hemos hablado con nadie. Pasaría esta tarde en la playa, una mujer se acercó y... Señor Domínguez, le voy a pedir un favor. De ahora en adelante, cuando tenga alguna duda o necesita información sobre el caso de su hija, no me llame a mí. ¿Por qué no? El encargado del caso es el comisario Rivas. Entiéndase con él. Me parece profundamente inadecuado que usted asigne una persona al caso de mi hija con la cual tengo problemas. El procedimiento es así, señor Domínguez. No lo vamos a cambiar porque a usted no le guste. Mire, quiero que me entienda. Yo estoy tan interesado como usted en encontrar a su hija. ¿Por qué no me dice qué pasó en la playa? ¿Qué fue lo que le dijo ese periodista a su mujer? ¿Por qué no se sienta? ¿Quiere un café? No, 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 no. El café no, gracias. ¿Qué pasó? A ver, la culpa fue mía porque yo la dejé sola unos minutos y ahí se acercó esta periodista que estaba haciendo una investigación sobre tráfico de menores. Bueno, y ahí le llenó la cabeza a la Francisca con estadísticas realmente macabras. comisario, la Francisca está muy sensible a todo lo que pasa a su alrededor entonces yo tengo que cuidarla pero tampoco puedo mentirle ni llenarle la cabeza con ilusiones. Dígame, ¿es posible que la Elisa es posible que todo esto tenga que ver con tráfico de menores? A ver, señor Domínguez, cuando desaparecen menores es una posibilidad que nosotros no descartamos. Sabemos de redes que trabajan en toda Latinoamérica que se dedican al comercio de ese tipo pero aquí en Chile la verdad es que es bien poco probable. Sé honesto conmigo. Después de tantos días desaparecida es posible que mi hija esté en manos de esa gente. No, señor Domínguez. Policía Internacional está trabajando con nosotros en el caso desde el comienzo. Es prácticamente imposible que su hija haya salido del país. Eso espero. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ordenando las cosas que me traje de la playa. ¿Cómo te fue en la brigada? ¿Qué te dijeron? No podemos seguir buscando respuestas en cualquier parte, Fran. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no nos hace bien. Porque no las vamos a encontrar. Porque nos vamos a volver locos. Por eso, por eso. ¿Qué te dijo la policía? ¿Es posible que Elisa esté... Todo es posible. Todo es posible. Es posible que la Elisa haya sido secuestrada por una red de comercio sexual. Es posible que no la veamos nunca más. Todo es posible. Eso es lo que quieres escuchar. Eso es lo que estabas esperando como respuesta. ¡Todo es posible! ¡Todo es posible! No, no quiero ver así. No. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tanto tiempo que no la veía para estos lugares. Aquí estamos en vuelta. Quiero un igual a este. ¿O no? Y una igual a esa. Jovencitas como siempre, ¿eh? Tranquilo, papá. Tienes cinco minutos. El problema, compadre, es el jean. No hay que tomar nunca jean. Y los veintisiete marquines que te tomaste antes, eso no cuentan. Eso no lo escucho nunca, es que no hay que mezclar. No hay que mezclar. No hay que mezclar. Ya, ya. Ya estoy bien, ya. Listo. Y el champañita que te va a querer. No, Bruno, Bruno, es súper bueno de repente mirar el carnet de identidad de Twitter. Ay, qué mala onda. Ay, qué lata, viva. Pero si quiere que tiene veinte y no tiene veinte. Oye, deja de tratarlo como si fuera la mamá. Claro. Oye, pon música y yo voy a escarchar el champán. Oye, marihuana, no tenemos aquí. Vaya, porque no nos para. No, ya. Gobiérnate. Gobiérnate. Ya, ¿qué quería escuchar? Ah, música brasileña, unas cosas suaves. Ya, Bossa Nova, de ti. Bossa Nova. Ya. ¡Aquí! ¿Por qué nunca me habéis mostrado estas fotos, Jair? Esta foto es en el centro del parque. I jo ni siquiera tenía idea que había ido al centro del parque. Fíjate. Sí, llevé Ignacio a darse una vuelta y después yo me fui a una reunión de trabajo. ¡Míjate! Porque nunca me había contado, ¿verdad? Porque ni siquiera me acordaba, Bolívia. Ay, qué raro, mira, Ignacio. Tampoco te acordaba. ¿Sabes la hora que es, Javier? La Olivia encontró unas fotos en mi iPod. ¿Una foto? ¿Qué foto? Las del Central Park, Nueva York. Me imagino que tú nunca le dijiste que estuvimos en el Central Park. No. Bueno, entonces anda preparando algo porque la Olivia tiene que estar por llegar. Ay, ¿y tú? Te estaba esperando a que llegaras. Uy, ¿para qué sigues despierto? ¿Cómo te fue? Ay, te... Ah, me hagas de... Se puede saber de dónde vienes llegando. ¿Usa tu imaginación? Buenas noches. Espérate, Bruno. Quiero hablar contigo acerca de lo que pasó hoy día en la mañana en la oficina. ¿Ah, sí? ¿Qué sería? No quiero que hables nunca más con Nicolás. Y no quiero más escándalos. Ah. Lo siento mucho, mi amor, pero tenía que pararle los carros tomantes. Es lo mínimo que puede hacer un hombre si recién le han pegado en la nuca, ¿no? Sí, me imagino que eso también te da derecho a llegar a la hora que quieras a la casa, ¿verdad? Exactamente, Consuelito. Descubriste la bólgula. Así va a ser nuestra relación matrimonial de ahora en adelante. Tienes que ponerte, como se podría decir, a la altura de los acontecimientos, entiendes. Ahora me voy a la cama porque estoy cansado. No, 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 no. Señora Francisca. Hola. Disculpe que lo llame a esta hora, pero... No quiero molestar. Necesito conversar con usted. Dígame, Consuelo. Quiero que sea personalmente. Podría ser mañana en la mañana. No sé si su marido se va a molestar. Preferiría que no se enterara. Está bien, yo no estoy trabajando para él, estoy trabajando para el caso. Así que si usted me necesita, yo estoy a su disposición. Dígame dónde quiere que nos mutemos. En el café de siempre a las nueve y media. Ok. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Qué tal? Me fui a un carrete, bailé toda la noche y me tomé hasta el agua del florero. ¿Se nota? ¿Sabes qué, Nicolás? Tengo mucho trabajo que hacer, así que por favor, sale de aquí. Bueno, échame. Échame, si no eres la reina del mundo, la dueña de todo y la que puede hacer lo que quiera. Nicolás, no tengo tiempo de escuchar estupideces. Por favor, sale de aquí. Entonces, échame. Sácame de la oficina, sácame de la empresa, si tú quieres. A mí me da lo mismo. Ay, por favor. Estás borracho. Pero hay un lugar de donde no me vas a poder sacar nunca. Un lugar muy especial. Para. Para. Nicolás, por favor, para. Nicolás. 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 ¿Qué está pasando aquí? No. Niñas. No. Niñas. No. Gracias por ver el video.